Buenos días, vídeo cortito. Estoy en el Hospital Quirón de Córdoba y he venido de urgencia y he puesto el coche a cargar porque es lo que tiene la urgencia, ¿no? Que es algo que no planea, igual te pilla con poquita batería o, bueno, o te pilla en algún imprevisto. Entonces he llegado, las tres plazas estaban vacías lo cual es raro porque normalmente hay aparcas que les salen los cojones ya que es un punto de recarga que no está ni siquiera bien señalizado y digo, bueno, voy a recepción a que me lo activen porque estos puntos de recarga los suelen tener apagados y tú cuando vas, te los activan y ya está, sin más, ¿no? Pues resulta de que el fin de semana, dice, la de recepción que no se activan los puntos de recarga. Entonces, claro, si tienes una urgencia o si tienes una cita o lo que sea, tienes que venir el fin de semana pues no vas a poder descargar tu coche y si vienes el viernes y te quedas hospitalizado pues tampoco puedes descargar tu coche así que me parece genial un servicio súper útil y ahora os voy a enseñar un poquito los cargadores y la señalización que tiene así que nada, ya hemos salido dos horitas después podrían haber sido depende de la potencia, ¿no? a lo mejor 50, 100 hasta 200 kilómetros que podríamos haber cargado pero nada por la mala gestión principalmente pues no se puede hacer porque el hecho de que este punto de recarga sea gratuito es algo que ellos eligen por lo de pago y dame un servicio 24 horas porque estamos en un hospital y aquí tenéis urgencias que menos que quedes un servicio completo, ¿no? porque el que viene al hospital no viene porque quiere y el que quiere cargar el coche pues tampoco lo carga porque le dé la gana la verdad es muy normal que tengas que que hacerlo obligatoriamente estamos en Córdoba aquí no hay un hospital cada 20 kilómetros igual viene una persona que ha tenido que hacer 80, 90 kilómetros para venir hasta aquí y dependiendo del coche eléctrico que tenga si viene de urgencia y tiene más o menos batería pues igual se queda tirado como un perro y no puede volver a su casa o tiene que estar ahora preocupándose preocupándose aparte de lo que tiene de cargar el coche aquí están los puntos de carga vale, son tres aquí está el coche cargando como veis están apagados yo lo intenté cargar pero para nada y no están señalizados de ninguna manera o sea, simplemente pone aquí algo blanquito de coche eléctrico pero pues ya está te lo tienes que imaginar tú y si vas a recepción y al fin de semana pues te dejan tirado como un perro el cargador tampoco es que tenga mucha complejidad la verdad aquí lo podéis ver no hay nada que te indique ni cuando está cargando ni nada es decir, que no hay tecnología punta y nosotros vamos a acabar ya han pasado han pasado dos días he vuelto al hospital y mirad mirad aquí lo tenéis ahí está mi cochecito espero que lo atravese aquí un poquito aquí tenéis un máquina aquí tenéis el del Porsche que se queda aparcado como no salieron los cojones bastante fuerte ahí está estos son los cargadores y este es el estado normal de estos puntos de carga la verdad es que me apetecería dejar el coche aquí y que esta gente cuando salga pues se jodan quiero hacer hincapié en que la culpa no es del que aparca porque si estuviese bien señalizado esa persona aparca ahí porque él sale de los huevos yo llamo a la policía le ponen una multa y se lleva el coche a la grúa entonces no había problema ¿no? a nadie le apetece salir del hospital y encontrarse sin coche y con 400 euros menos ¿no? así que el problema es del hospital 100% porque ni gestionan bien los cargadores ya que los fines de semana no dan servicio además que tenés que ir tú a pedir que te los enciendas sea fin de semana sea entre semana y luego encima no lo señaliza bien no le da ningún tipo de prioridad así que el día a día del coche eléctrico en España así que nada marcho ya con los 44 grados que tenemos aquí en Córdoba a la sombra o sea estoy ardiendo el móvil está ardiendo pero no os imagináis cómo y bueno pues ya sabemos lo que hay en algunos sitios ¿no? este es el típico lugar que no le importa ponen los cargadores no me pregunté muy bien por qué seguramente tendrán algún tipo de ayuda para haberlos puesto y se desentienden ellos se piensan que que la gente viene aquí a gorronear y ya está pues por los de pago si eres un un inútil y no lo sabes gestionar por lo de pago y que la gente que venga pague y que una empresa se lleve el beneficio porque tú sabes que eres bastante incapaz tanto de sacarle partido como de dar un servicio así que me voy marchando si habéis vivido bueno si has llegado hasta aquí y has vivido alguna situación parecida te agradezco que la compartas porque igual que tú llegas hasta el final de mi vídeo yo me me veo todos los comentarios y suelo responder siempre así que me despido y nos vemos en el próximo chao chau chau